Así está la parte alta de la tabla del fútbol mexicano, el León ya está asegurado en Liguilla con 35 puntos, Tigres 32 calificado y después siguen Monterrey, Necaxa, Pachuca, América, ahí están las probabilidades de clasificar, Cruz Azul, Tijuana, Puebla, Toluca Quedan únicamente 9 puntos a partir de este viernes por disputarse en el fútbol mexicano Señores, tenemos, profe Mario Carrillo, tenemos aquí a los 12 equipos que tienen 6 lugares disponibles, 9 puntos, le voy a decir el calendario de cada uno y la mesa nos va a ayudar también a hacer este ejercicio, me parece bien Perfecto, a ver, Monterrey, visita Veracruz, recibe a Necaxa y visita al Atlas, ¿cuántos puntos de esos 3 partidos hace? Visita a Veracruz, recibe a Necaxa y... Y visita al Atlas 7 puntos hace 7 puntos Sí ¿Podemos diferir o no? Compañeros Compañeros No, yo difiero 9 9 Para mí gana los 3 partidos Sí, permíteme Veracruz, Atlas y el otro lo juega en casa Es maravilloso hacer alegres cuentas 9 Bueno, pues es un equipo fuerte, poderoso Con 33 puntos está calificado Yo creo que sí O sea, nos quedan entonces 5 lugarcitos Sí Necaxa, a ver, Necaxa juega, este fin de semana juega contra Pachuca de local Visita a Monterrey Y juega contra Querétaro De local 6 puntos ¿Están de acuerdo compañeros? Yo no, 4 30 puntitos Yo sí, llega a 30 Además, Paco ha hecho una buena temporada Memo Vázquez Muy buena Es una de las grandes sorpresas del torneo Hay que decirlo así Muy bien Muy bonito Pachuca visita a Necaxa Luego local contra Atlas Y Sierra en León contra su hermano León Tiene 24 puntos Ahí le doy 3 puntos Te doy 3 puntos 3 puntos Coincido O sea, nada más contra el Atlas ¿Están de acuerdo? Yo le doy 4 Yo le doy 4 4 puntitos Yo creo que en Sierra ya de León y Pachuca Puede ser un empate 4 Yo coincido con 3 Bueno, Sierra con León 27 puntos 27 puntitos Sí, le alcanza para calificar Está calificado, ¿no? Con 27 Sí, sí, sí O sea, nos quedan cuántos lugares Teníamos 6 Nos quedan 3 lugares Quedan 3 Falta la América, señores A ver, la América 23 puntos Visita Toluca Difícil Recibe al Santos Y visita al poderosísimo Timonero Rojos del Veracruz Del González China 6 puntos O sea, le gana No gana en Toluca No Le gana a Santos Sí Le gana a Veracruz Sí, señor Llega a 26 puntos 29 O 29 29 Coincido con Mario 29 puntos Ayer no coincidís conmigo, compañero Calificado Ahora, ¿por qué no? Ayer Para mí hace 7 Para mí empata con Toluca Empata con Toluca O sea, tú le pones un punto más Sí 30 puntos Ahora, con 29 puntos En América se mete entre los 4 mejores del torneo Habría que hacer las cuentas No Ayer no le hacemos las cuentas No, porque hay 2 ya Está Monterrey y está Necax Así como está, ¿no? No supera Bueno Cruz Azul, 23 puntos Recibe a Pumas Visita a Lobos Sí Y recibe a Morelia Ah, caray 9 puntos Para mí 7 puntos O sea, ¿llega a 30? Sí 7 puntos Cruz Azul Bueno A ver, otra vez A ver, ¿cuál? Recibe a Pumas Gana Visita a Lobos Y recibe a Morelia Yo le doy 7 Y gana Bueno, pero a esta también califica Sí, sí, sí Pero para ver cómo los acumulamos Bueno, señores, se acabó No queda lugar en Liguilla Uno más Ahora, a ver, espera un momentito Queda un lugar más Queda uno Tijuana Va contra el Lobos Este viernes Mañana juega contra los En casa, en el Estadio Caliente Y luego va Visita a Morelia Sí Eliminado también Y va Y recibe a Puebla Un Puebla que puede llegar todavía medio vivo 3 puntos No 6 puntos 3 puntos 6 6 puntos Yo estoy de acuerdo con 6 puntos Son 28 Sí Te acabó Califica David, yo nada más te pediría el ejercicio de Toluca Si llegara A ganarle a la América 3 ¿Qué otros dos rivales le quedan? Porque es el único que para mí tendría chance Y yo el de Puebla A ver, vamos a ver el calendario de Puebla O sea, ya con eso dejamos fuera a Puebla y a Toluca No, Puebla Por eso sí Puebla juega Visita a Chivas Gana Recibe a Tigres Y visita a Cholos Y pierde Y gana 3 puntos 1 punto 1 puntito para el Puebla de Chivas Sí, 1 punto de hoy Bueno, 21 puntos Entonces queda afuera Ahí Puebla, ¿no? Queda afuera Ahora, el Toluca va contra el América en casa Bata Luego 3 puntos Visita Pumas Y recibe a Lobos 4 Gana Le pongo 9 puntos 6 puntos 7 le pongo yo 7 puntos Yo le pongo 9 O sea, 25 Ya se quedó fuera Se quedó fuera con 25 Sí Antes se calificaba con 25 Es más difícil A ver, Lobos ya nada, ¿verdad? No Ninguna posibilidad de Lobos Y aunque gane No, no Fuera Pumas Fuera Santos Fuera Atlas Fuera Y bueno Chivas Fuera 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 O sea, la tabla La tabla, ¿cómo sería? La tabla sería León número 1 Contra Tijuana Contra Tijuana jugaría Espera, espera, Tigres No, no, no León Pachuca León Pachuca Bueno, como estaría ahorita, ¿no? Sí León Pachuca Pero falta Tigres, ¿eh? Sí, claro Podría entre Tigres Tigres podría estar en primero Pero bueno, los ocho se calificarían León o Tigres Ajá No León primero León primero Tigres segundo Vamos a ponerlo así León Pachuca sería León Pachuca sería, correcto Monterrey tercero Monterrey sería tercero El cuarto sería Necaxa 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 treinta puntos Y Cruz Azul Treinta los dos Habría que ver que tiene mejor diferencia de goles América con veintinueve Sería quinto O sea, América con quién jugaría En América Contra Cruz Azul Contra Cruz Azul Cuatro contra cinco Y al final quedan calificados también Xolos y Pachuca América contra Cruz Azul Cero 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 Y califica el que esté mejor en la tabla Dios mío Bueno ¿Qué sería? Le gusta, profe Ahí me falló uno, nada más, ¿no? Hay uno que no lo veo Matasca al Pueblo a Mario, ¿eh? Se le diste un poco A Mario a Mario O sea, el Chilicio lo voy a ver pronto Al Chilicio voy a cruzar Nada Aunque gane nueve puntos Cuarto torneo consecutivo Sin clasificar a Liguilla Surrealidad Lo siento, lo intenté Vamos a la pausa Regresamos 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 Regresamos